Con el objetivo de ser congruentes a la realidad lacerante que vive el pueblo de Cuencamé a tener una economía pobre como resultado de los bajos salarios que perciben los trabajadores, el Partido de la Revolución Democrática, en un sentido de cooperación y respaldo a la ciudadanía, ha decidido proponer que los funcionarios públicos de primer nivel del Cabildo, de este municipio, se bajen el sueldo a la mitad, informa Tomás Martínez, dirigente municipal del PRC. Sí, es una propuesta que se hace prácticamente a nivel Cabildo, incluye aquí a la gente que conforma el H. Cabildo del Ayuntamiento de Cuencamé, es exclusivamente regidores, índico, presidente municipal, es una propuesta que se hace atendiendo más que nada a las carencias, a la necesidad social, sabemos que todos los trabajadores que día a día batallan para subsistir, pues ganan en base al salario mínimo, y aquí la idea es que, pues, esos sueldos que se tienen, sin precisar cifras, porque ahorita desconozco exactamente cuánto es lo que ganen, pero creo que sí es bastante considerable, pues pedir en atención a los estatutos del PRD y a las políticas sociales del PRD, que se ha bajado el sueldo del H. Cabildo de Cuencamé al 50%. Es una petición que hace el propio Simón Morón en Chávez el día de ayer, por ahí nos comenta que se pasa a una mesa de trabajo para que se analice, yo apelo a la buena voluntad y al buen corazón de los integrantes del Cabildo para que acepten y que podamos ser congruentes con lo que en todo momento manifestamos, que austeridad, que en bien de la sociedad, que vamos a respetar, que vamos a responder, que vamos a respaldar las carencias, pues yo creo que ahí hay una buena muestra de poder respaldar las necesidades que hay a nivel comunitario, donde con el excedente o lo que se pueda ahorrar de ese posible ajuste, pues se pueden hacer muchas cosas en beneficio de las personas, sobre todo de las que menos tienen. Es una política social del PRD que ojalá y pase en el Cabildo y que nos podamos ver como un Cabildo progresista, donde estemos viendo antes que nuestro interés personal, el interés de las mayorías, en este caso de los ciudadanos de Cuencamé, Durango.